¡Muy buenas! Estamos aquí con Bea Rubio y Álvaro Puerma, campeones de Adrenaline. ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Muy buenas David! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Bueno, pensaba que estabais haciendo como el micro. Primera pregunta que os hago, ¿cómo fue esta carrera? Responde Bea. Responde yo. Bueno, pues la verdad que muy intensa, porque desde el primer minuto corrimos con dos sacos, que creo que pesaban dos veces yo, uno por cada hombro. Pero muy bien, súper divertida, mucho esfuerzo, mucho de no rendirte, de meter la cabeza, agachar y tirar, tirar, tirar. Y ya está, por mi parte, genial. Vale. Mi misma pregunta, ¿cómo fue la carrera? En el templo, ¿cómo va a ser? Brutal. La verdad que fue brutal. Un concepto diferente que teníamos allí en el MAI. Una prueba que yo me había puesto personal, en plan de yo contra el crono, y ella igual. Y así que la verdad que nos gustó, nos gustó. Fue un poco diferente. Y al modelo de prueba que nos tienen allí. Así que, joder, fue brutal. Bien, guay. ¿Cómo la vivisteis? Empieza Bea. ¿Cómo soy yo? Pues yo la verdad que la viví con mucha ilusión, sobre todo porque estaba mi familia allí. Y bueno, no sé si se puede calificar como carrera, porque menos correr haces de todo. No puedes correr más de 50 metros seguidos que tienes un obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo. Pero lo viví con, sobre todo con mucha, mucha, mucha ilusión. Además era la primera de este 2022 y ya sabéis que este es un año importante a nivel deportivo y etcétera. Entonces, con mucha ilusión. ¿Álvaro? Yo igual, yo igual. Yo, para mí vino también gran, no, iba a decir gran parte de mi familia. Mi familia es muy grande. Y una pequeña parte de mi familia, entre dos tíos, mis padres, todos. Entonces lo viví con gran ilusión y con mucha motivación porque tenía muchas ganas de, sobre todo, ponerme a prueba en una parte del circuito que es el Octopus Curve y darle a un lap al reloj para saber qué tiempo sacar ahí. Y la verdad que salió bien. Tenía muchas ganas de eso y de acabar la carrera lo mejor posible. Y bueno, salió, salió, salió bien. Yo no le di al reloj, ¿vale? Ella, ella, yo es que, claro, soy su coach. Entonces yo a ella también le puse como objetivo, le tienes que dar a la pulsación del lap para saber qué tiempo ha sido en el Octopus Curve, que era lo único fijo que se iba a hacer desde el circuito porque luego todo iba cambiado, ¿no? Todos los organizadores de Adrenaline lo cambiaron todo, pero esa parte no. Entonces yo quería saber qué tiempo habían hecho tanto ella como Cristian y ni ella ni Cristian le dieron al reloj. Lo único que le dieron, ¿sabes? Pero bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Se perdona. No lo habéis dicho, pero bueno, de estas veces que me he molestado hasta en ver los tiempos. Álvaro, tardaste 39 minutos, ¿no? Sí, sí. Y ojo, ojo, que es que Bea no solo ganó, quedó segunda de la general y hizo, si no me confundo, 58 minutos. Exacto. Venga, hasta luego. Ojo que tenemos por ahí algún bicho que estaba por ahí, joder, estaba Arazola, por ejemplo. Estaba gente que se conoce muy bien el Mike. Sam, que ha estado ahí viviendo y ha estado durante mucho tiempo ahí entrenando solo. Y dices, bueno, pues venga chicos, hasta luego que yo soy segunda y porque con este no puedo, si no, ojito. No deja ni por amor, imagínate. No hay forma de ganarle. Una vez que está la línea de salida ya, me pongo yo soy yo contra yo. Yo contra yo hasta que llego a meta. Solo una carrera, el año pasado hizo la mago de decirme, bueno cariño, a lo mejor salgo tranquilito, voy contigo, lo hacemos juntos. Y le duró cinco minutos, cada cinco minutos ya me había dicho, bueno que no, que yo corra y te voy a descargar cuando termine, ¿vale? Venga, vale. O sea que complicado. La parte que a mí más me gusta, y creo que en esta ocasión va a ser un poco más. Tres cosas buenas, tres cosas malas. Empezamos por las malas. Y empieza Bea. Las malas. Empiezo yo. Venga. Bueno, las malas más, más, más mala de todas, y creo que la única es que no había chicas élite. Sí que es verdad que hubo más de 400 inscritos y fue un día súper especial, pero yo iba con la cosa de que al final no sabía muy bien, iba a salir con todos los chicos, y bueno, no pasa nada, ¿no? Que en eso estamos, pero siempre te gusta medirte con, te gusta hacerlo bien y medirte con gente pues que lo haga, que te saque de tu zona de confort. Y claro, tú dices, ¿cómo me voy a medir con los chicos y que me saquen de mi zona de confort? Es un poco agridulce, ¿no? Entonces decir, ha sido primera, pero no había ninguna chica más, es un poco... Pero decir, ha sido segunda en general. Sí, claro, yo quiero chicas para medirme con ellas porque, joder, con los chicos no me voy a medir. No, quedo segunda. Venga, vale. Tranquila, tranquila. Está quedando muy bien, a ver, sí. La falsa humildad... ¿Qué dices? Cariño, es que tu objetivo es quedar entre los cinco primeros de las élites, en general. Dices, si no quedas entre los cinco primeros no te van a dar el premio. Y yo, bueno... Claro, porque como era la única élite, o sea, ella iba a ganar sí o sí. Bueno, hay que terminar. Yo hablé con el organizador y le dije, vea, si no entra entre los cinco primeros no tiene premio. O sea, no tiene trofeo. No se lo merece. ¿Esto es mi pareja o tiene...? No, no, no. Ese es tu coach. Ese es mi coach. Ese es tu coach, no tu pareja. Ese es tu coach para que te motives y para que salgas ahí. Claro, si no sale, sale ahí de paseo, ¿no? Pero fue una sorpresa, ¿eh? En todas reglas. Ni él ni yo esperábamos que quede esa posición, ¿no? Bueno, y ese tiempo, que al final es lo que pongo. ¿Alguna cosa mala que añadir, Álvaro? Seguro que sí. Confío en ti. Yo también pongo la espinita de los élites. De que... Y doy un comunicado a todos. Que no os dé miedo. Tanto que os gustan los obstáculos. A todos. ¿Por qué le tenéis miedo a Mike Jean? ¿Por qué le tienen miedo a Mike Jean? ¿Sabes? Que ya no es porque esté yo, ¿sabes? Que si queréis yo ni compito, ¿sabes? Pero venir, tío. Venir a las competiciones de aquí. Y saber lo que es una carrera de obstáculos aquí. ¿Sabes? No... Una carrera de obstáculos que no tienes nunca. O sea, tú vas a tener 100 obstáculos que normalmente en una carrera de obstáculos ni tienes 100 obstáculos. ¿Sabes? No los tienes. Entonces, yo que sé por qué no vienen, tío. Venir, coño. ¿Sabes lo que te digo? Venir y salir de este estado de confort de solo correr y ya está. Y bueno, por otra parte, la verdad que te puedo decir... Pues la verdad es que poco mal, ¿eh? Poco, poco... A lo mejor sí que es verdad que tenían que haber puesto algo más de... Y la sabía. Y la sabía. Algo más de seguridad en plan colchonetas y demás. Aunque fuese piscina, pero sí que es verdad que estaban los filos ahí. Y la gente va así un poco loca. Hablando ya de popular y demás. Y como no saben, plan suspensión, se mueve a los lados. Y yo, uff, yo hubo un momento... Incluso se lo dije a Bia y digo, uff, estoy un poco aquí. Y veo a la gente que se puede hacer daño, de verdad. Y como añadir algo, vaya. Pero con lo demás... Bien, hombre, estos detallitos. Jolín, que es una crítica constructiva, no es... Sí, es alto, es alto, es alto, es alto. No, que es una cosa sencilla. Hay colchonetas, ponlas para la próxima. Ya está. Fácil. Venga, ya respiramos y cosas buenas. Cosas buenas. Increíble, vaya. Es que... Yo lo he dicho a él un millón de veces. Es que hacer una carrera en el My Gym, para mí es como una apuesta segura. Lo tienes todo. Tienes el circuito, tienes los obstáculos. Y te falta gente para voluntarios que te ayuden. Ya está. Es que es genial. Para mí es como... No sé. Ya es que te sales a nivel competitivo. Que quedes primero o segundo. Es que da igual. Es la experiencia. Es ir allí, probar los que no tienes en otro lado. Además, todos seguidos. Salir un poco de esa zona de confort. Y que no es correr. Es que no es una carrera. O sea, se llama una carrera, pero no es correr. Es otra cosa totalmente diferente. Y tú te vas a cualquier carrerón de España y corres. Y gana la que más... Pero es que aquí podría haber venido perfectamente cualquier élite de España que no corra mucho. Porque si me dicen, no, que yo corro un poco o lo que sea. Bueno, pero que podría haber venido cualquiera y haberme dado pal pelo. Porque no es correr. Es otra cosa diferente. Vale, vale. ¿Más cosas buenas? ¿Qué? ¿Te toca? ¿Te toca el chico? ¿En qué rodilla? No porque se marease, ¿eh? No, no, no. Bueno, vea. Casi un poco sí se marea. Dice, me mira la mano. Es que... Bueno, que hubo un momento bonito. Después cuando cerró la caja. Es verdad. ¿Qué? ¿Perdón? Pues fue cuando cerró la caja. Cuando yo vinco la rodilla, le pido esto, llegó ella y cerró la caja. Sí, me fui. Cerró la caja y la vuelvo a abrir con este dedo. Hago así y digo, no. No, 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 no me lo cierres. Dime no y ya está. Pero bueno. Bueno. No me esperaba. Bueno, ni yo ni... Nadie. 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 A mi familia. Pensé que a mi padre le iba a dar un infarto. Digo, coño, no sé, muy bien... Gestionar esto. Gestionar esto. A ver, ¿ahora qué hago? Gestionar esto. ¿Eh? Yo tampoco lo sabía. Que va. Nadie. Contigo estoy tumbado. Que estás como una regadera. Que no. Que no sabía. Eso es más bonito. Así sorpresa para todo el mundo. Que yo soy muy vergonzosa. Que me pongo roja a la mínima. Pues imagínate. Yo vi ahí a todo el mundo mirando para abajo. Este, rodillas. Que yo no sabía ni que eso todavía se hacía. Y yo, ¿qué hago aquí? No, fue muy bonito. Pero lo pasé muy mal. O sea... No sabía si matarlo. Tirarlo al agua. Ahogarlo. Bueno, ya está. No pasa nada. No más. No te lo hago más. No más. Bueno, y... Aparte de que en con rodillas dijiste que sí, ¿no? ¿No? Dije que sí. Abrió otra vez el anillo y ya dije... Pues sí. Porque si digo que no allí, qué vergüenza. Todavía peor. A lo mejor me lo pide en casa y le digo que... Esa fue mi estrategia. Apuesta segura. Presión pública. Te ríes. Pero es que luego en el coche abro otra vez la caja del anillo y le digo... Pero, cariño, ¿en qué mano va? Si es que no sé si me tengo que poner la izquierda o en la derecha. Y yo qué sé. ¿Cómo se hace una boda? Qué follón. Qué guay. No sé si ha sido algo bonito o... No lo sé. Pero lo sabes. Bonito. Ahora, yo tengo curiosidad por verte con un traje, Álvaro. Oye, que yo tengo tacones también, ¿sabes? Tengo dos. ¿Tú sí te has visto? ¿Eh? ¿Tú sí te has visto? Es verdad. ¿Tú sí te has visto? ¿Tú sí te has visto? ¿Tú sí te has visto? Y Álvaro con un... ¡Ojo! Álvaro Puerma con un traje. Es que yo creo que no te he visto ni con vaqueros. O sea... Eso me remonto. La última vez que puse traje fue cuando trabajaba de seguridad en la caseta del Vettis. De Rafael Gordillo, en Sevilla. Hará... Ocho años. Ya, te... ¡Me cago en la leche! Estás bien, ¿eh? Bueno. Bueno, pues yo creo que como cierre de este resumido está fenomenal, ¿no? Yo... Tienes que lanzar ahí una encuesta a tus seguidores, a tu público. Y tienes que decir que apuesten a ver dónde vamos a celebrar la boda. A ver... A lo mejor es en el My Gym. O a lo mejor es en una iglesia. Ah... Ah, pensaba que era si en el sur o en el norte. Ah, bueno. Es que en el norte llueve y hace mucho frío. Vale. Entonces, está claro que va a ser en el sur, ¿no? Sí. Vale. ¿Dónde y cómo? Apuestas, apuestas. Eso está claro. Vais a mover a un cura al My Gym, vamos. Pero a saco. Pero es que más, es que va a tener... O sea, va a tener que estar colgado. No sabemos cómo, pero el cura está colgado. Sí, sí, sí. Le voy a mandar un plan de entrenamiento antes y todo. Bueno, pareja, pues muchas gracias por este ratito y nos vemos este fin de semana. A ti, David. Sí, qué ganas. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chau. 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 Chau.